El lago más alto del mundo, único lago sobre el globo terráqueo. Ellos son los campeones que acaban de llegar al lago más alto del mundo, Shungara, un 19 de octubre de 2012. Realmente los felicito a estos campeones que se atrevieron a llegar. Aquí no hay turistas, porque este es realmente único para los campeones. No es para todo el mundo. Aquí se atreven a llegar los campeones, porque estamos a 4.500 metros sobre el nivel del mar. No hay otro lago a estas alturas, pero sinceramente este es una octava maravilla natural del mundo. Shungara, lago Shungara. Usted tiene cara de campeón, puede atreverse a llegar también hasta aquí. Atrévase. Nosotros estamos aquí para orientarlos, es decir, prestarles servicio, para que usted disfrute de esta octava maravilla del mundo. Está invitado, descubra este nuevo mundo y esta nueva maravilla del mundo. 4.500 metros, Shungara, lago Shungara, único lago en el globo terráqueo a estas alturas. El volcán Palina Jota, que le observa al lago Shungara, pacientemente. El volcán Sahama, el volcán Kisikisini y el volcán Akotango. En las queimbas como madera, utilizado para de chumbres de casa en el pasado. Los invito, vengan. Camisaraki Gilatanaka Gulliakanaka. Soy Freddy Jikisingama. De Suma Inti, turismo Suma Inti. Estamos para prestarles servicio. Nuestros teléfonos son 225685. Nuestra página web sumainti.cl Chao, chao Y que sin llamo